Conducir por San Salvador no es fácil y se dificulta aún más por la publicidad de los llamados mupis que se encuentran aproximadamente cada 100 metros en arterias de gran importancia, que en varias ocasiones obstaculiza la visibilidad de los automovilistas. Esta situación se ve en varias calles del Gran San Salvador, por ejemplo, entre la 69 Avenida Norte y Primera Calle Poniente, árboles y mupis son de los obstáculos que los conductores se enfrentan, provocando que estos no dejen ver a los automóviles que se aproximan en otras direcciones, salvo si se invade la calzada. Claro que estorban, hay veces hasta cólera porque uno quiere salir de un lado y quiere ver hacia la izquierda o hacia la derecha, más que todo a la izquierda, es donde afectan. No puede ver si viene un vehículo o viene un peatón, más que todo. Ah, sí, es un gran obstáculo porque usted no alcanza a ver, pues va bien ahí, entonces la publicidad no tendría que ir para ahí, para mi verba. Está mal ubicada. Mal ubicada, sí, tendrían que ser más arriba. El director de caminos del Ministerio de Obras Públicas dijo que ellos no están autorizados para permitir la ubicación de mupis. En aquellas vías o caminos que son, vamos a decir así, municipales o de competencia municipal, nosotros como obras públicas no podemos disponer. Afirman que en algunas ocasiones ellos quitan ciertas publicidades, sin embargo, a los pocos días los vuelven a instalar. Nosotros tenemos constantemente reportes de la ciudadanía para ir a retirarlos, los retiramos, pero al siguiente día o a la semana ya están de nuevo ahí, entonces es un constante quitar y poner verdad. Los automovilistas aseguran que no hay un control en la ubicación de este tipo de publicidad, diciendo que pueden provocar más accidentes. Se supone que son intercesiones, no debería de existir algo que obstaculice la visión, pero creo que hasta en el reglamento lo dice. De hecho, fíjese que es un problema porque quita visibilidad y en algunos momentos uno puede tener hasta un accidente porque es un distractor, más que todo. Entonces sí, quizás la alcaldía debería ser un poco más responsable cuando otorga los permisos. El director de caminos del MOP espera que no se continúe con la mala ubicación de los MUPIs en calles de mayor carga vehicular, debido a que ellos solo tienen el control de calles nacionales y no de las municipales. Para El Noticiero, Alejandro Hernández.